hola chicas bienvenidos una vez más aquí un videito con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en la técnica de baby boomer esperando que les guste y pues bueno como pueden ver estamos utilizando unos tips en punta natural en punta coffin también de igual manera estamos aplicando aquí en la punta solamente va a ser en las puntas el color blanco como opal ese blanco que no es tan tan intenso que es un blanco más bien traslúcido y pues ese lo vamos a estar aplicando en todas las puntas de las uñas y después vamos a estar aplicando como van a ver aquí más adelante en la aplicación un color nude que este color es el número 61 del brown light algo así de fantasy neos que más o menos al finalizar les voy a estar mostrando lo que es el los acrílicos y el pincel que subimos utilizando para que más o menos vayan agarrando una idea o más o menos pues tengan una referencia de lo que estuvimos utilizando aquí aquí en el área de cutículo vamos a poner este color que es como un tipo nude y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia media uña solamente tratándolo de difuminar muy bien que no quede que los colores se pierdan unos entre otros así solamente hacia área de media uña y después de eso vamos a empezar a difuminar más bien más bien hasta que tratemos de difuminar lo mejor posible que no se vean en los colores muy o sea que uno se vea más que el otro después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es la segunda perla en el segundo dedo que es el dedo del medio vamos a estar haciendo la misma técnica en los cuatro dedos que siempre les muestro y de igual manera el dedo pulgar también se los traje compartir que fue la misma técnica de aplicación vamos a hacerlo aplicando muy bien vamos a estar aplicando aquí más adelantito en la uña del dedo anular otra perlita y solamente la vamos a difuminar esto es fácil chicas cuando utilizamos tips este naturales porque no se requiere mucho acrílico blanco ya que el tip pues es color natural es un tipo de blanquito pues traslúcido se le puede decir entonces pues no es mucho lo que vamos a utilizar de blanco como pueden ver solamente pongo una perla después la difumino ligeramente hacia punta una perla un poquito húmeda y solamente la voy acomodando para que no se pierda lo que es la forma de la uña que en esta ocasión pues es una punta coffin y ya después de esto ponemos el color nude en todas las bases del área de cutícula de las otras de las tres uñas que nos de las tres uñas que nos faltan aquí como que se quiso desenfocar un poquito la cámara pero pues aquí agarro el rollo y bueno vamos a aplicar la segunda perla en el área de cutícula del dedo medio lo vamos a aplicar muy bien lo vamos a presionar muy bien con la punta para evitar ese levantamiento y dejar bien selladita lo que es esa área de la cutícula y de igual manera la vamos a difuminar muy bien hacia área de media punta no queremos tapar lo que es toda la punta de la uña solamente como que la mitad hay que difuminarlo muy bien si si es si sientes que te queda muy este oscuro lo que es el color nude solamente moja el pincel y sigue difuminando lo ya no le apliques más productos solamente humedece el pincel un poco y sigue difuminando la perla hasta que se desaparezca un poquito más o se desvanezca un poco más aquí en el dedo del anular el de la uña anular pues estamos haciendo la misma técnica toda la misma técnica la mostrará siendo en las otras dos uñas y bueno esta la manera en que yo hago el baby boomer a lo mejor no es el más correcto a lo mejor hay otras que la hacen mucho mejor chicas pero pues esta es mi manera esta es la forma en que yo lo hago en la forma que a mí me ha gustado y que me gusta cómo queda lo que es el resultado ahí se me pasó un poquito el acrílico solamente voy a limpiar muy bien para evitar lo que son los levantamientos cuando dejamos una perla que toque área de piel y no retiramos el producto muchas veces se llega a levantar ahí como ven este color tenía un detallito salió como un pigmentito rojo no sé y bueno pues aquí ya vamos a encapsular la uña del dedo índice es la única que les le voy a mostrar vamos a encapsular con una perla grandecita en el área de peralte para darle soporte ya que como pudieron ver los colores que estuvimos aplicando los estuvimos aplicando muy muy este delgaditos entonces tenemos que darle grosor a esta uña tanto al peralte como al área de punta y en el área de cutícula es un poquito más delgado pero no no o sea es delgadito pero no tanto para al momento estar limando no llevarnos el color del área de cutícula entonces aquí vamos a poner la otra perla vamos a presionarla con la punta del pincel muy bien para ir sellando esa área y después la vamos a ir difuminando ligeramente con el con el puro cuerpo del pincel hacia área de punta para dejarla uniforme con la perla anterior ya una vez de ver a deber en este encapsulado voy a limar y pulir fuera de cámara eso ya me lo estoy salteando para que no hacer el para no hacer el vídeo más largo entonces voy a saltearme y aquí a continuación ustedes van a ver más adelantito que ya va a estar lo que es la limada y la pulida aquí como pueden ver pues ya están limadas y pulidas como les dije ya limpias fuera de polvo y aquí vamos a empezar a decorar aquí vamos a aplicar este gel que es el de elegans elegans neos este lo vamos a aplicar muy bien desde área cutícula sellando faldones y punta como en esta ocasión es una punta coffin tenemos que sellar muy bien lo que son las puntas y los faldones chicas para evitar el craquelamiento del gel o que el gel se te empiece a quebrar entonces vamos a empezarlo a aplicar como vieron y vamos a empezar a decorar lo que es esa uña esa uña la única que va a ir decorada creo que el dedo meñique le puse una perlita una un cristalito en el área cutícula ya no me acuerdo muy bien pero pues ahí está más o menos el dato vamos a poner esta crucecita que es de metal vamos a estar tratando de poner en el puro centro de la uña y después vamos a empezar a decorar con algunos waroskis en el área de de cutícula y hacia área de punta y a los laterales de la crucecita la decoración se me hizo chistosita se me hizo bonita me gustó mucho la crucecita chicas no es la mejor decoración que la mejor haya hecho pero éste se me hicieron bonitas las uñas se hicieron en sí padres hay disculpen si se oyen mis pajaritos pero tengo muchos pájaros y como es de día pues ahí se están oyendo pero no importa ustedes pónganse aquí atentas a lo que es el diseño y el vídeo y pues esperando que les guste y esperando que pues que les agrade aquí vamos a estar aplicando los siguientes cristales los siguientes cristales hacia área de punta solamente como pudieron ver puse un número 10 después unos números 6 después un número 5 a mero abajo en el área de punta y a los laterales de la cruz lo hubiera dejado así se hubiera visto bonito chicas pero pues ni modo le puse estos dos un cristal número 12 de cada lado y después metí a curar la lámpara aquí como pueden ver solamente lo voy acomodando muy bien meto a curar la lámpara para que no se me muevan los cristales y ya después le vamos a dar finalizado lo que son las otras uñas con el mismo gel de elegant y vamos a estar cubriendo como les dije anteriormente los faldones y las puntas para no tener este desprendimiento del mismo gel o que se les empiece a quebrar ya solamente vamos a aplicar lo que es el gel aquí en cámara creo que les puse los cristales que les o sea como que iba a poner otros cristales pero último no me me decidí a no ponerse los chicas y mejor se los quite porque se me hizo como que el vídeo el diseño estaba mejor sin cristal sin tanto cristal solamente con una uña decorada posterior suficiente pero pues ustedes pueden optar por decorar más uñas si quieren o hacerles o poner lo que quieran si las quieren recrear las pueden recrear chicas por mí no hay ningún problema que lo recreen que recreen estos vídeos para eso se los subo para compartirles algunas ideas y si los pueden recrear o poniéndolo y quitan quitándoles otras cosas el largo de la uña y todo eso pues ya es muy decisión de cada una y bueno aquí es donde les digo que les iba a poner un cristalito vean aquí ya le había puesto uno pero el último no al último se los quite mejor ahí vieron que volví el otro cristal y le quité el cristal del dedo índice en el dedo meñique creo que si se lo dejé no me acuerdo muy bien y pues bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado chicas se ve muy bonita lo que son las uñas este vean están muy muy bonitas solamente me eché aceite de cutícula en el área pues de cutícula y vean qué hermosas quedaron chicas esperando que les haya gustado esperando que pues les sirva de algo este diseño este vídeo que hayan agarrado algo o un tip de pérdida y pues aquí a continuación les voy a mostrar lo que son los colores que estuvimos utilizando para que ustedes tengan más o menos una idea como pueden ver es este color que es el hay mucha como que tiene mucha luz el vídeo se llama brown light es el número 61 chicas de fantasineos y ese es el blanco leche que hice yo que es un mix o pan los a es el blanco que parece pues sí que está como opaco está muy bonito y también utilizamos el pincel de acril o más adelante se los va a estar mostrando y también les voy a mostrar lo que es la resina de acril o que yo utilizo mucho porque me ha gustado bastante ese es el pincel que estuvimos utilizando es un número 8 de la marca acril o no sé dónde lo puedan conseguir chicas yo solamente pues lo consigo aquí donde vivo y después de esto les voy a mostrar también la resina que es de la misma marca que la verdad la resina está la verdad no la cambio por nada porque es una resina súper buena no se le pega la tapadera como la de fantasineos está súper súper bien y pues bueno chicas este es el resultado final esperando que les haya gustado mucho como les dije anteriormente este diseño este videito este pues nos estaremos viendo en otro vídeo chicas en otro diseño no sé qué más les pueda traer a compartir voy a traerles a compartir pues otros diseños otro tipo de puntas en estileto en cofin o en cuadraditas no sé pero pues ustedes sigan esperando lo que son los diseños chicas así que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valde